Mi sangre es un camino, de Miguel Hernández. Me empuja a martillazos y a mordiscos. Me tira con bramidos y cordeles del corazón, del pie, de los orígenes. Me clavan la garganta a garfios dulces. Erizo entre mis dedos y mis ojos. Enloquece mis uñas y mis párpados. Rodea mis palabras y mi alcoba de hornos y herrerías. La dirección altera de mi lengua y sembrando de cera su camino, hace que caiga torpe derretida. Mujer, mira una sangre, mira una blusa de azafrán en celo. Mira un capote líquido cimiendose en mis huesos, como descomunales serpientes que me oprimen acarreando angustia por mis venas. Mira una fuente alzada de amorosos collares y cencerros de goza atribulada, temblando de impaciencia por ocupar tu cuello. Un dictamen feroz, una sentencia, una exigencia, una dolencia. Un río que por manifestarse se da contra las piedras y penden para siempre de mis relicarios de carne desgarrada. Mírala con sus chivos y sus toros suicidas, corneando cabestros y montañas, rompiéndose los cuernos a topazos, mordiéndose de rabia las orejas, buscándose la muerte de la frente a la cola, manejando mi sangre, enarbolando revoluciones de carbón y yodo, agrupando hasta hacerse corazón, herramientas de muerte, rayos, hachas y barrancos de espuma sin apoyo, ando pidiendo un cuerpo que manchar. Hazte cargo, hazte cargo de una ganadería de alacranes tan rencorosamente enamorados, de un castigo infinito que me parió y me agobia como un jornal cobrado en triste plomo. La puerta de mi sangre está en la esquina del hacha y de la piedra, pero en ti está la entrada irremediable. Necesito extender este imperioso reino, prolongar a mis padres hasta la eternidad, y pidiendo hacia ti un puente de arqueados corazones que ya se corrompieron y que aún laten. No me pongas obstáculos que tengo que salvar, no me siembres de cárceles, no bastan cerraduras ni cementos, no, encadenar mi sangre de alquitrán inflamado capaz de despertar calentura en la nieve. ¡Ay, qué ganas de amarte contra un árbol! ¡Ay, qué afán de trillarte en una era! ¡Ay, qué dolor de verte por la espalda y no verte la espalda contra el mundo! Mi sangre es un camino ante el crepúsculo de apasionado barro y charcos vaporosos que tiene que acabar en tus entrañas. Un depósito mágico de anillos que ajustara tu sangre, un sembrado de lunas eclipsadas que han de aumentar sus calabazas íntimas, ahogadas en un vino con canas en los labios al pie de tu cintura al fin sonora. ¡Guárdame de sus sombras que grazman fatalmente girando en torno mío a picotazos, girasoles de cuervos borrascosos! ¡No me consientas ir de sangre en sangre como una bala loca! ¡No me dejes tronar solo y tendido! ¡Pólvora venenosa propagada, hornado por los ojos de tristes pirotecnias! ¡Panal horriblemente acribillado como un mínimo rayo doliendo en cada poro! ¡Gremio fosforescente de acechantes tarántulas no me consienta ser! ¡Atiende, atiende a mi desesperado sonreír, donde muerdo la hiel por sus raíces, por las lluviosas penas recorrido! ¡Recibe esta fortuna sedienta de tu boca, que para ti heredé de tanto Padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!